Si solo sabes usar la fuerza, no eres más que el líder de un grupo de matones. No tienes el nivel suficiente para ser el capitán de un barco. Aunque no lo parezca, esa frase la dijo el legendario Foxy el zorro plateado. Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo PIR. Esta sección de mi canal que ya sabéis cómo funciona Nakamas, básicamente porque no es que la haya ideado yo precisamente en YouTube. ¿Dónde vais? Aquí abajo, a los comentarios, ponéis la preguntita en cuestión que queráis y con suerte en el siguiente PIR, pues saldrá. Pero antes de eso Nakamas, quiero comentaros una cosita muy importante. Es sobre un tema que a YouTube no le gusta que hablemos mucho en esta plataforma, entonces lo voy a escribir aquí, ¿vale? Para que no me dé por culo y me joda el vídeo, ¿vale? Es broma. Twitch, sí, Twitch, YouTube, estoy todo loco, estoy diciendo Twitch, sí. Muchos ya lo sabéis y si no lo sabéis, pues os lo comento ahora. Me ha abierto un nuevo canal en esta plataforma, la cual estreno el lunes y va a ser con un directo, obviamente, en eso consiste esa plataforma, en la cual no voy a estar solo para empezar. Vamos a estrenarla, vamos a tener el placer de estrenarla junto al señorito The Royals Ichibuka, esa persona, dios de las teorías, aparentemente muerta por el mundo público de YouTube y demás. Pues bueno, Nakamas, vamos a tener el honor de tener a este señorito el lunes en el directo a las 6 de la tarde, hora española. Tenéis el enlace a mi Twitch ahí debajo, en la descripción, así que me gustaría mucho que me siguierais. Y una vez dicho esto, Nakamas, empezamos con el PIR. Jefferson Nieto, que ni sobrino, ni hijo, ni padre. Nieto, no se estrena. Este PIR con la siguiente pregunta. Hola, quinto pregunta. ¿Crees que el supuesto hijo de barba blanca tenga algún choque problemático en la serie? El señorito Edward Weeble. Pues bueno, muy supuesto hijo de barba blanca, que sinceramente sí que cabe la posibilidad de que lo sea. Creo que ha sido un personaje más bien creado a modo como de objeto, o sea, de usar y tirar que sirve para algo, pero no es esa persona especialmente importante en la serie. ¿Por qué digo esto? Se nos ha dado a entender que es alguien muy fuerte, que tiene la fuerza de Shiro Hige cuando era joven. Y eso no lo dice él, no lo dice su madre. Lo dicen los marines y lo dice gente que controla de fuerza. Entonces, vamos a tomarlo como dato de verdad. Eso sí, no creo que vaya a tener repercusión, no creo que vaya a meter en problemas a Luffy y demás, sino que creo que va a ser un personaje objeto por lo siguiente. Lo primero de todo, no le veo un hueco muy amplio en la serie como para ser un antagonista de un arco nuevo ni nada por el estilo, porque igual después de Wano viene Elbath, donde van a ser los gigantes, el rey Loki y demás. Y a partir de ahí ya seguramente Oda quiera meterse ya en temas finales, pues Raftel, el gobierno mundial y demás. Y entonces no hay un hueco donde encajarlo. A no ser que no sea importante o muy importante, y creo que eso puede ser al final de este arco de Wano, cuando después de toda la guerra, después de ya que Kaido y Big Mom hayan muerto o hayan sido derrotados o lo que suceda, que Luffy está en la mierda, tal vez incluso desmayado, como pasó en Marineford o en Thriller Bark al final. Es decir, ya está todo el mundo reventadísimo, no hay forma de pelear, y el señorito Edward Weevil aparece para querer vengar y conseguir la herencia que supuestamente le corresponde de su padre Shirohige. Recordemos que quería ir tras Luffy para encontrar a Marco y pues también quería encontrar directamente a Marco, quien es muy probable que acabe apareciendo en Wano. Pues bien, imaginaos que acaba viniendo Marco. Edward Weevil tiene todas las razones del mundo para aparecer al final de este arco, después de toda la guerra y todo, para enfrentarse y matar a Marco el Fénix, para igual hacer algo con Luffy. Pero claro, están todos reventados, entonces ahí podría ser el momento perfecto para que apareciese nuestro querido y esperado y misterioso Akagami no Shanks. Y aquí es donde Edward Weevil entra en su papel de personaje objeto, básicamente. Shanks es un tío que yo creo que va a morir, pero antes de morir tiene que demostrar lo fuerte que es, tiene que demostrar que es alguien increíble. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Mediante Weevil, un tío que ya nos han dado a entender que es muy fuerte, pero que aparezca Shanks y se cargue a Weevil en un momento o con relativa facilidad, le veamos a Shanks pelear, le veamos lo fuerte que es, lo increíble que es, la razón de por qué todo el mundo le respeta contra Edward Weevil. Se va a la mierda Weevil, nos olvidamos de él, ha sido usado, hemos visto el potencial de Shanks, bueno, la fuerza de Shanks, y ya a raíz de ahí, ya es como que más adelante podría tener una vía libre a morir, pues ya sea a manos de Kurohige, del gobierno o de lo que sea. Pero primero hay que ver a Shanks pelear y creo que Weevil va a ser usado para ello. Joder, qué primera pregunta más larga, madre mía. Necesito una gilipollez, rápido. Pregunta dos puntos. Gracias. Príxima Carni pregunta, pregunta, ¿por qué Jinbe tiene un atuendo de samurái desde que se le conoce? ¿Acaso tiene algo que ver con Wano? Bueno, no creo que tenga que ver con Wano, sí que ha estado probablemente anteriormente en este sitio, pues porque Jinbe tiene mucha experiencia a lo largo del mundo de piratería y demás, y seguramente sí que haya estado en su momento, pero no creo que sea por eso. Primero porque no creo que sea de samurái, sino de karateka. Recordemos que los yojins usan el yojín karate y no sé qué, y yo creo que Jinbe es como una buena representación del yojín karate, o sea, lo usa muchísimo y lo maneja muy bien. Con lo que más que de samurái diría que lleva de karateka. Y bueno, finalmente suponiendo que llevase un algo de samurái, hay personajes que, bueno, no sabemos si son de Wano o no, pero que teóricamente sin serlo, por lo menos desde el principio, vemos que llevan esos aires de Wano, como puede ser Kumadori, el Yoijoi de Thriller Bark, que está todo el día haciéndose el seppuku, o sea, de Thriller Bark, no, de Ennio Slobby. O Sentomaru, que lleva esta cosa ahí atrás, que es clavadita a la de Kozuki Oden, y teóricamente no es de Wano, entonces creo que Jinbe no tiene ningún tipo de relación ni nada con Wano y simplemente ha querido darle ese aire. Frank Gamer pregunta, ¿Cuál crees que sea la recompensa de todos los Mugiwara después de Wano? Saludos desde Costa Rica. Esto de las recompensas es un tema muy complicado, porque no sabemos por dónde pueden venir ni nada, eso sí, el hecho de que haya aumento de recompensa en Wano, querría decir que algo ha tenido que pasar con el gobierno mundial o con la marina para que estén ahí. Entonces yo creo que eso puede ser una buena pista para dar a entender que igual al final del arco de Wano o lo que sea, aparezca la parte que faltaría de Sward, una ramita de la marina pequeña, ya sabemos, y si no, al final de este vídeo os dejo la teoría que tengo sobre esto. Pero recordemos que ahora mismo está X-Drake de Sward en Wano, tengo la teoría, pues como se comentó en la que podéis ver después o ya veréis visto, donde Trafalgarlo creo que también puede tener relación con Sward, es decir, puede ser que esa rama aparezca al final de Wano, entonces ya ahí habría una razón para subida de recompensas. Y creo que realmente la mayoría de Mugiwaras van a tener una subida equivalente, es decir, quitando probablemente Luffy, Zoro y los Supernova, y el resto de Supernovas que sean un poco liantes, creo que los demás van a tener una subida, pues por ejemplo, todos de 500 millones más, ¿sabes? Menos tal vez Chopper, que pues puede ser que siga con la broma y ahora en vez de 100 valga 500, por ejemplo. Los demás Mugiwaras creo que pueden subir, por ejemplo, de esos 500 millones respecto a la recompensa que actualmente tienen, menos Luffy, pues obviamente porque es el capitán, el cual ahora se encuentra con 1500. Y si con lo que se ha liado en Whole Cake, ha subido 1000 millones la recompensa, con lo que está pasando en Wano, donde está la propia Big Mom, Kaido, y repito, a saber si es Word más adelante, y todo lo que pueda pasar, donde Luffy ya pueda nombrarse emperador de verdad, eso va a hacer que la recompensa suba mucho más que 1000 millones. Es decir, fácilmente a los 3000 millones, Luffy ya se podría poner después de este arco de Wano, duplicando así la recompensa que tiene actualmente. ¿Y por qué digo que Zoro debería subir más la recompensa que los demás Mugiwaras? Pues no es porque sea un fanboy, es por algo un poco lógico. Y es que actualmente Sanji tiene una recompensa 10 millones más alta que la de Zoro. Esto no quiere decir que por cojones Zoro tenga que tener mayor recompensa que Sanji, pero durante toda la serie ha ido siendo así, y en todo momento nos han dado a entender que Zoro está un poco por encima de Sanji respecto a fuerza, en recompensa, como se ha visto, incluso a la hora de elegir un vicecapitán, Zoro tendría más preferencia que el propio Sanji. Entonces creo que es más lógico que Zoro esté por encima en recompensas. Por eso puede ser que mientras a Sanji le suban 500 más, por poner un número, a Zoro puede ser que le suban 700 más, 800 más. Por ejemplo, si le suben 700, se pondría con una recompensa de 1020 millones, que ya me parece una recompensa muy respetable para un vicecapitán, o bueno, para el segundo o tercero más fuerte de la tripulación de los Mugiwaras, siendo Luffy el capitán con 3000, y Zoro con 1020. Actualmente tiene 320, una recompensa bajísima para donde están ahora mismo. Entonces creo que 1020 millones de berries sería un número muy bueno para Zoro. Pregunta, ¿qué personaje de One Piece aguantaría mejor el confinamiento? Saludos desde mi casa. Que por qué? Pues la verdad es que cambiarme de nombre y de sexo y empezar a llamarme Kaido, la verdad es que no estaría nada mal. Es que ya estoy hasta los cojones, joder. A tomar por culo el confinamiento, me voy a la calle. La verdad es que en casa tampoco se está tan mal. Rodrigo Perez de Arce pregunta, ¿Según cómo va la historia, qué crees que hará Oda en el capítulo 1000? Es una pregunta que he recibido muchísimo y siempre intento responder lo mismo que es que, a ver, Nakamas, si no sabemos lo que va a pasar en el siguiente capítulo, ¿cómo pasa? A ver lo que va a pasar en el número 1000. Aún así, sí que creo que puede haber alguna cosilla que podamos pasar o descartar. Por ejemplo, descartaría la victoria ya de la alianza. O sea, quedan 23, 22 capítulos, quedan para llegar al número 1000. Obviamente, cuando no han empezado ni las hostias, es más, que no han llegado ni Onigashima, obviamente no van a poner ya la victoria en 22 capítulos, con lo que eso lo descartaríamos. Creo que debe ser una gran noticia, lógicamente, si Oda ya hace cosas guays en el capítulo 100, 200, 300, en el 1000, algo que no va a volver a vivir, o sea, no va a haber un capítulo 2000, aunque bueno, a este paso, pero en principio no es la idea de que vaya a haber un capítulo 2000, un 1100, 1200, ya no es tan redondo. El capítulo 1000 es algo gordo, algo que no puede, que no debe haber pasado nunca en One Piece, y es algo increíble que te deje la boca abierta y el culo más roto aún. Y es que, sinceramente, no es por no pensar alternativas, pero es que creo que si pienso alternativas, yo puedo decir, por ejemplo, que tal vez Shanks vaya a aparecer para ayudar en la guerra e igualar la situación. Y ojalá, me encantaría. De hecho, así no haría falta hacer lo que he dicho antes de Weevil, de que no sé qué y no sé cuál, y nos muestra su fuerza en este arco. Y luego ya puede morir con Kurohío, lo que quiera. Algo así me parecería increíble y, de hecho, apuesto por ello. A mí me parece la opción que más cerca podría estar de acertar. Y aún así, Nakamas, creo que es que no será ni eso. O sea, tal vez nos dejan guano de lado y nos ponen un capítulo en Marelloa donde pasa algo con him, increíble, yo qué sé, los revolucionarios, algo brutal, pero, o sea, que nos va a romper el culo a todos, Nakamas. Es el capítulo mil. No puede ser uno cualquiera. Pablo García pregunta, ¿Cuándo vas a mostrar tu startup 2020? Saludos desde México. Que no, que es broma, que yo os veía ahí a todos. Es Argentina, quito. Aprovecho este espacio para spamearos y recordaros esto. Bueno, pues mi startup, el cual podéis ver por aquí y que hay más cositas por ahí y demás. Sí que tengo pensado mostraroslo, pero quiero esperar un poquito porque me va a llegar una figura que, a ver, no es aquí el figurón de la Virgen, pero sí que es una figura que añade un poquito de mejora a mi colección y quiero esperar a que me llegue esa figura, hacer un par de cositas más y tal para ya mostraros el setup de este año. Con lo que esperaremos un poquito, pero no mucho. Probablemente de aquí a dos, tres semanas, un mes como mucho, ya tendréis el videíto de toda mi colección donde comprar cosas y demás. Y para terminar este pir, José David Amador pregunta, Apartando One Piece, ¿Cuál sería tu top 5 de animes favoritos? Bueno, ya que estamos aquí siempre tocando un poquito de una pieza, una pieza, una pieza, pues vamos a salir un poquito con esta última pregunta y voy a hablaros un poquito de cuáles son mis animes favoritos porque, claro, yo como buen otaku, pues veo más animes. Eso sí, ya sabéis muchos que no soy muy, muy otaku, no soy de ingerirme aquí 237 capítulos al día, pero obviamente mis animesillos me he visto y diría que quitando One Piece, los 5 que más me han gustado, que tampoco he visto mucho más, habré visto 10, 12 por ahí, pero bueno, los 5 que más me han gustado han sido los siguientes. Después de One Piece, el que más me ha flipado ha sido Naruto. O sea, que quitando One Piece, el número 1 sería Naruto y Naruto Shippuden, obviamente quitando el relleno, yo me lo salté, tampoco pasa nada, ¿vale? O sea, mi opinión no va a empeorar sobre un anime o un manga porque tenga relleno, o sea, te lo saltas y toma por culo, hay páginas que te lo dicen. Claro, también es el que más me gusta porque ya está terminado, cerrado, muchos capítulos, mucha trama por debajo, entonces, claro, me flipó. El segundo que más es Black Clover, el cual está en emisión todavía y sinceramente me está viciando muchísimo, lo llevo viendo poco tiempo, pero en una semana o así me he ventilado todos los capítulos, me he leído el manga, único manga que estoy al día y me he leído junto a One Piece, todo lo demás, Fairy Tail, por ejemplo, estuvieron tres, casi cuatro años, entre temporada y temporada, el manga ya estaba acabado y no me quise leer el manga, yo esperé mis cuatro años a leer el final en el anime. Pues Black Clover me ha viciado tanto y de una manera tan grande que me he pasado el manga, entonces está primero Naruto, luego Black Clover y luego ya entre los tres siguientes entraría un poco en disputa de cuáles serían, el problema es el orden. Y son Full Metal Alchemist Brotherhood, me parece un anime súper bonito, las peleas no son de lo mejor, pero bueno, en One Piece tampoco podemos hablar mucho de que las peleas sean la hostia y sinceramente Full Metal es un anime que me pareció súper bonito, o sea, donde te encariñas mucho con los personajes, donde hay muy buena relación entre ellos y me gusta muchísimo, además con un final muy satisfactorio y muy bonito. Luego también Shingeki no Kyojin vamos a pasar al otro lado, a la muerte, a la destrucción, al ogore, me encanta, de hecho ahora mismo en vez de estar viéndome un anime nuevo me estoy volviendo a ver en Netflix Shingeki no Kyojin porque lo ves por segunda vez y cambian mucho las cosas, te vas fijando en quiénes son los hijos de puta y te das cuenta de hostias, si está cantadísimo que este y este son los hijos de puta. Pues bueno, y luego estaría Fadey Tale, el cual pues es un anime que es bastante criticado, a la gente no le gusta mucho en general pero a mí sinceramente me gustó mucho, me parece muy épico, me parece que las peleas están muy guays, el prota me parece la hostia, con lo que esos serían mis cinco quitando One Piece, Naruto, Shingeki no Kyojin, Black Clover, Nanatsu no Tai Tai, iba a decir y todavía ni me lo he visto, Fairy Tale y Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y Nakamas, hasta aquí llegaría este pirr, muchísimas gracias por estar aquí un día más, esta semana no hay capítulo de manga, una putada, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Os recuerdo el spam ahí de la plataforma que tenéis ahí debajo en la descripción para seguirme, de verdad, me gustaría muchísimo que me apoyéis en esta nueva aventura y de hecho, bueno, recordaos que viene el señor de Royale, Shichibukai, el Lunas. Y también, ¿qué cojones? Tanto otra plataforma, otra plataforma, que aquí estamos a punto de llegar a los 100.000 Nakamas, cojones, que quedan menos de 500, así que Nakamas, si no estáis suscritos, me encantaría que lo hicierais, que os suscribieseis y me ayudéis ya a cumplir en estos días de nada este sueño tan bonito. Muchísimas gracias, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!